Youtuberos, ahora podemos ver nuestras imágenes y archivos de una manera más sencilla usando el visualizador de Mac o Apples agregando QuakeLog a nuestro ordenador pulsamos sobre el instalador, presionamos ejecutar, damos un clic sobre net aceptamos el acuerdo de licencia y presionamos net hacemos clic sobre net, instalar y después de unos segundos comienza la instalación de QuakeLog en nuestro ordenador pulsamos sobre finalizar y aquí aparece QuakeLog y esta ventana nos dice que QuakeLog ya está funcionando internamente ahora vamos a probar QuakeLog con estas imágenes pulsamos sobre esta imagen y Windows nos la muestra en este tamaño y si hemos instalado QuakeLog, pulsamos sobre la tecla espacio y QuakeLog muestra la imagen con un tamaño superior ya que usa el visualizador de Mac o Apples repetimos, pulsamos sobre esta imagen, Windows nos la muestra aquí pulsamos la tecla espacio y la imagen aparece con el visualizador de Mac o Apples así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar QuakeLog y este link para aprender como pasar archivos del teléfono al PC sin usar cables USB con Sender y Wells y este link para aprender como reconocer el título de una canción que escuchamos con Sound Haunt y este link para aprender como eliminar programas, carpetas y archivos basuras ocultos en el PC ¡Gracias! ¡Gracias!